Por el ruido de la cinta Por eso lo descubrieron Estaban empaquetando En el aguaje del cerro Ni tiempo hubo de correr Cuando les cayó el gobierno Y no intenten disparar Mucho menos escapar ¿Quién es el jefe de todo? Se me acerca para acá Voy a hacer unas preguntas Contesté con la verdad ¿Desde cuándo te dedicas A la gente envenenada La cosecha o la cosa Te enriqueciste por ahí Son todas tuyas las armas Le pregunta el oficial Todo lo que está aquí es mío Y no oculte a los demás No enveneno mexicano Con gringos voy a tratar Pero si alguno la usa Eso no puedo evitar Pero al fin Hay que arreglarlo Y quedar con amistad Solo no endereza el mundo No le ayudan los demás Si me lleva el licenciado Con el juez se va a arreglar Ya no supe en qué quedar Porque no escuché el final Pero fuimos a la cárcel A un amigo a visitar Y me dijo un celador Ese hombre aquí no está Ahí levanta Ahí levanta Ya se ve ahí No encerra No 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 lo pen No encerra No 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 encerra Pero no No encerra Y se ve ahí Audi 93% O Sí Cięgia 了 Amato No encerra palabra